Son las 7 de la mañana y ya llevamos las cosas a la camioneta. Llevo almohadas, cobija, maleta. Son las 7, 10 de la mañana. Vamos saliendo, vamos a ir a desayunar. Está súper, súper frío. Está aquí a 46. Está a 46 y yo traigo el pelo mojado. Ay, Dios mío. Pero bueno, ya les grabo ya que estemos en el hospital. Bueno, ya estamos en el hospital. Son las 9.15 y ya me checaron el bebé, todo bien. ¿Lo hay que decirte tu primera vez que te debole a las 5? ¿Tiene la primera vez que te debole a las 6? A la primera vez que te debole a las 6.15. Ok. Do you have a boy or a girl? Oh, tu la primera vez que te debole a las 5.15. Ya, ya. Exciting, boys are the best. I only say that because I'm a boy mom. Ok, let me get that set. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te quiero? ¡Es una banana! ¡Es un nieve! ¡Wow! ¡Va a comer! Esperemos que asiste siempre Sonriendo ¿Ibas a decir algo? Ya no Pues que todavía no sé si me van a inducir Todavía no sabemos qué va a pasar Solamente han metido los datos Mi información en el sistema Ahorita me van a hacer un ultrasonido Y pues me trajeron un desayuno ¡Qué rico! ¡Un rico desayuno! ¡Mierda y gelatina! Ya me sacaron sangre Me dolió La primera vez que me dolió Me sacaron como seis tubitos de sangre Pero bueno, ojalá esté sonriendo todo el tiempo A ver qué pasa rontito Y voy a revisar la vez Todavía está cerradita, ¿ok? Ok 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 Oh no, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No estoy grabando No, no No Ok 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 Esas pastillas funcionan, ¿no? Ya, según yo, media hora y no me estaba haciendo reacción la pastilla Pero ya pasó una hora y media Y ya me está haciendo mucha reacción La doctora me dijo que podía que hoy no saliera todo el día Por la dilatación Que aún no sé si les pasaba Pero creo que ya me está funcionando Porque me están dando contracciones Cada aproximadamente 3 o 4 minutos Se siente súper feo La tienes y después como que te relajas Y sí, ahorita sí estoy con contracciones Pero pues me voy a poner la epidural Yo sé que muchas dicen que no es bueno Otras dicen que te la pongas Pero yo no me voy a hacer la héroe Me la voy a poner Bien Ok, bien, go to eat Hello Hi Hey Mariana, let me know When that construction's done, ok? Are you recording this? Yeah Ya me pusieron la epidural No voy a aguantar los dolores Si están fuertes Y pues te limpian la zona No nos dejaron grabar obviamente Te limpian la zona de la espalda Te ponen una Dicen que te agaches Te ponen una inyección Que sí la sientes Pero es súper leve A comparación de las contracciones que te dan Y ya nada más te van poniendo como medicamento Nada más te dicen que pues no te muevas para nada Si te da una contracción aguántate No te muevas Porque pues obviamente te pueden dañar de alguna manera Puedes hasta tener problemas después para caminar y eso Ya pues me la pusieron a mí Empecé a sentir que se me durmió más una pierna que la otra Pero por eso me tienen como que de lado Para que el medicamento según esto se vaya para la otra pierna también Entonces pues a ver que Ahorita ya son las 12.58 Las contracciones ya las siento súper leve Voy a tratar de dormirme un rato Tengo apenas 4 de dilatación Y pues va a ser la 1 Entonces yo creo que como para las 7 Vamos a estar teniendo el bebé Si es que es una hora por dilatación Si estoy dilatando cada hora Pues sería como a las 7 aproximadamente Este... bueno Pues ahorita vino la doctora Y dijo que tenías... ¿Cuánto? 6 Ya tenías 6 de dilatación So ahí va poco a poco Pensamos que era 1 cada hora Pero aparentemente ya va más rápido el proceso Son las 2, 9 de la tarde Y ya tenemos 6 de dilatación So Dios quiera y hoy mismo 23 de diciembre de 2019 Násteme Esperamos Si Dios quiere Todo salga bien Tengo mucho Pero pues ya me siento mucho mejor La neta La epidural sí Funciona Siento mis piernas dormidísimas Bueno Ahorita nos vemos Son las 2.53 Ya vino la doctora creo que es Y me dijeron que van a romperme la fuente Entonces Sí Ya tengo 6 de dilatación Como ya les dijimos Entonces me van a romper la fuente Y eso dijo que podía apresurar el procedimiento Entonces pues a lo mejor Ya para la noche lo tenemos Como una hora No sé cuánto pasó Pero la chorta está grabando en ese lugar Ya son las 3 en punto Y ya tengo 8 8 de dilatación Entonces ya se me sonó Y me va a estar muy bien Ah El bebé se hizo Pupis Adentro Entonces ahorita pues me limpia Y eso Pero no sé cómo funciona Dice que no pasa nada Entonces Para el bebé Son las 3 Yo pienso que En una hora Hora y media O máximo 2 Ya Sí Me dijeron que Durmiera Porque pues Hoy no voy a dormir Ok Me pusieron Actualizando Son las 4.28 Me pusieron a comer Hielo Y me pusieron esto En la cabeza Porque Estaba un poquito Caliente Y Sí Este es mi único alimento En todo el día Y ya Prendieron esa cosa Que es como Un calentador Para mi pollito bebé Ahí lo van a poner Y pues va a ser como calientito Porque obviamente sale Recién hechecito El panquecito Me dijeron que hasta que no sintiera Como presión Me iba a venir el doctor Ya van varias mamás Que escucho gritando afuera Y yo estoy muy tranquila Ahorita Ahorita veremos Que pasa Son unos chetos Congelados Para la dieta Están buenos No videotaping No videotaping Until the baby gets out No videotaping No videotaping No videotaping Let me turn that over Tres Un Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bien Una besa No videotaping Go, 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 go Yes Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No videotaping Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Nueve Diez No Ay No 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 Feliz Trabalho No 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 It's okay It's okay It's okay No No She wanted to be like No 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 sí mi amor Mi amor, es tan fuerte. Tiene el ambicor en su mano, ¿verdad? ¿Verdad? Y salió con la mano derecha al lado de su cara. Y tú la misma entró afuera como una campeona, ¿eh? Hice todo más grande con esa mano ahí. Sí, por eso, ¿verdad? Porque tenía la mano, mi amor. Por eso. Y yo también. ¿Se hizo del baño también? Eso pesó 7 libras. No lo pueden ver, pero aquí tengo el teléfono. Ahí está. 7 lbs, 4 oz. Chupándose la manita a través del dedito. ¿Cómo le gusta desde que estaba en el ultrasonido? En el ultrasonido, él haría lo mismo. Cada vez, ¿eh? 20 y medio. 20 y medio. 20 y medio. Ok. Ahí sale más o menos la luz. ¿Cuál es la luz? Este... Pues ya son las... ¿Pero no? 10 y 57. ¿10 y 57? Ah, sí. 10 y 57. Este... Ya Mariana está más estable, ya comió. Este... Todavía no duermo. Ahorita... Me dijeron que tenía que ir a hacer pipí, pero no pude. Entonces, me voy a tener que ir a una hora más. Ahorita ya... Cada dos horas le tengo que dar pecho al bebé. Entonces, ahorita ya faltan 5 minutos. Cortan... 5 o 10 minutos ya tocó ya. Ah, no. Otra vez. Ahorita pues... Más a la segunda vez que iba a comer. Este... El gorrito le... La enfermera le dio un gorrito. Este... Padre. Sí. Dijeron ahorita que lo iban a bañar también. Después de pasar la segunda vez que a comer. Y lo iban a bañar. Y pues sí. Ahí está el culo. Aquí seguimos. Deja atrás de enceros enceros. Es un tamalito. Bebecito hermoso. Pero bueno. Este... Tengo alcohólicos. ¿Cómo te sientes? Alcohólicos todavía. Nadie cuenta el lado oscuro de la recuperación. Ay, no. ¿Qué pasa a las mujeres? Mi respeto. Pero sí. Bueno. Ya grabamos mañana. Porque de verdad andamos muy cansados. Yo creo que... Súper cansados. Voy a tener que estarme levantando cada dos horas. Pero pues voy a tener que darle pecho. Sí. Ya mejor mañana. Un poco más descansados grabamos. Porque mañana es... ¡Cristmas! 24 horas. Christmas Eve. Ya, Christmas Eve. Pero bueno. Ok. Alarma para... Dale de comer a Mateo. No hay cabrón. Buenos días. Son... Las... Seis de la mañana. Obviamente no he dormido toda la noche. No he irritado de la cara. Es muy difícil. Nadie te dice... Nada. Acerca de... Lo que viene después. Pero... Ya después de hacer un video. Hablando solo de eso. Pero pues gracias a Dios. Mi bebé. Está bien. Yo estoy bien. Estoy súper hinchada. Pero... Pues lo de menos. Ahorita... Estamos en el baño. Porque... Diapers. Ya saben. Ya después les platico. Qué está pasando en mi posparto. Pero pues yo estoy bien emocionalmente. Gracias a Dios. Nada más. Estoy muy cansada. Ahorita me van a traer mi desayuno. Y... Ya déjenme puro. Porque... Ya me lo llega mi... Desayuno rico. Voy a desayunar. Tengo... Pancakes. Con... Huevito. Ya. Pancakes y huevo. Mmm. Con mi lecita. Y su juguito. Y mi mamá ahorita me va a traer... Adena. Estamos viendo un video para ser buenos papás. Bueno. Son las... 11.48. Yo todavía no me meto a bañar. Traté de dormirme un rato pero... No puedo dormirme porque... Pues... Obviamente le tengo que estar al pendiente del bebé. Mi esposo lo mandé a dormir porque... Quiero que en la noche me lo cuide. Para descansar yo un poquito más. Allí... Está el bebecito. Bueno... Ahorita... Ay... Me van a traer la comida. Y... Aquí está mi cosa hermosa. Mi cosa hermosa. Sí, mi amor. Déjamelo a mí, mamá. No da nada de lata. Nada. Ya tiene su gorrito aquí porque pues hoy es 24. Se lo vamos a poner. Bueno, ya me medio arreglé. Ahorita voy a comer. Me trajeron una hamburguesa. Tengo muchísima hambre. Vean. Pedí este... Pues... No es ensalada, eh. Es la lechuga y el tomate de mi hamburguesa con tocino y papitas. Y pues mi bebé sigue dormido. ¿Ven cómo les digo que este niño no da nada de lata? Ahorita yo voy a comer y le voy a dar de comer también a él. Pero primero mamá. Ay, Dani, mucho hecha boquita, mi amor. Ay, ay, ay. Perón, Perón. Mamá, no me te molesta, no. Déjamelo mirar en paz. 2.37. Ay, pues mamá. Me dio gusto que al menos llegamos mamá aquí también. Ay, mi amor. Tomateos. Tal rato tu grandís. Tal rato tu trajo. Thank you. Sí. Un momento. No. No te lo pongo. Thank you. ¿Está? Sí. Yo te lo pongo a tomar ahí. Oigan, yo estaba grabando y llegó mi esposo con unas flores y unos globos. Y Arta se fue a comprarme comida porque tengo más hambre. Y oigan, en verdad no puedo creer lo hermoso que es este bebé. Vean. Ya le di de comer. Lo acosté. Y ahí está, quietecito. No hace ni pío. Ahorita voy a comer otra vez. Me voy a acostar un rato. Y yo creo que me voy a dormir. Voy a aprovechar que lo cuide mi esposo. Porque así me siento algo cansada. Vamos a olvidar que tengo que limpiarlo. Ya. Primero. ¿Cambio en la base, verdad? Sí. Primer cambio de pañal. Para que está frío y caliente. Que la calienta. Ya, mi niño. Ay, Dios mío, santo. Mi mamá, pa' mí hay unos pañales, mi amor. Ya, mi bebé. Ay, mi patita. A ver tu patita, mi hijo. Vamos a censurarlo. Oh, ¿ya? Sí. Sí. Nos tomamos la foto en el... En el pinito. ¿Qué? 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 No. No le agrada nada. No me da risa, mamá. Gracias. No. 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 No, no. 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 Mát, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.